Corona de los no nacidos La Santísima Virgen dice, alabado sea Jesús, he venido con otra arma importante en la lucha contra el aborto. Como saben, el aborto es el único crimen que si se vence, cambiaría el futuro del mundo. El arma que ahora les entrego es la corona de los no nacidos. La Santísima Virgen extiende un rosario de cinco series de tres Ave Marías y un Padre Nuestro, como el de la corona de los corazones unidos. Las cuentas son como las del rosario de los no nacidos. Nuestra Señora dice, recen cada serie de un Padre Nuestro y tres Ave Marías por las siguientes intenciones. Para que todos reconozcan que Dios crea la vida humana en el momento de la concepción. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, haz que en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para que se dé fin a todo aborto legalizado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, haz que en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todas las madres embarazadas, para que valoren la preciosa vida dentro de ellas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, si en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por el convencimiento de conciencia en la verdad en todo aquel que esté considerando el aborto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, haz que en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la sanación interior de todos los que se han involucrado de alguna manera en el aborto, papás y mamás, trabajadores de salud, legisladores y quienes de pensamiento, palabra, acción o por falta de acción han apoyado el aborto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, haz que en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan y cada día perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Celestial, te rogamos que perdones a esta generación por la arrogancia del aborto. Sana las numerosas heridas que el aborto ha causado en nuestros corazones, en el mundo y en nuestra relación contigo. Únenos en la verdad. Amén. Promesas de la corona de los no nacidos Cada vez que se rece la corona con el corazón, alguna persona que esté contemplando el aborto tendrá un cambio de parecer. Cada vez que se rece la corona con el corazón, alguna persona se reconciliará con la verdad de lo que realmente es el aborto, la privación de una vida. La corona es un medio de reconciliación entre el corazón del hombre y el corazón de Dios, el cual está sumamente herido por el pecado del aborto. Jesús protege y salva a los no nacidos. Jesús protege y salva a los no nacidos. Jesús protege y salva a los no nacidos. Cada vez que se rece la corona con el corazón, algún alma que esté contemplando el aborto tendrá un cambio de parecer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mensaje público del 5 de junio del 2018 Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice Yo soy el Alfa y la Omega. Mi sello de la verdad está sobre esta generación. Los secretos de mi corazón se derramarán sobre toda la gente y todas las naciones. Sucederá lo que se ha profetizado. No busquen sus placeres en el mundo. Vuelvanse a mí con amor. Yo soy el guardián de sus decisiones de cada instante. Los protejo a través de mis mandamientos. Estos son su fuerza en una era de oscuridad. Defiendan implacablemente la verdad. La verdad está encapsulada en mis mandamientos. Formen sus corazones con esta verdad. Yo no puedo cambiar sus decisiones equivocadas tomadas por la libre voluntad. Sin embargo, sí puedo cambiar el resultado de sus errores. Por lo tanto, no pierdan la esperanza, sino acudan a mí a través de la oración. Encuentren el camino a mi corazón mediante la obediencia a mis mandamientos. Yo soy el creador de cada momento presente. Yo soy el padre de toda vida. Vengo hoy para señalar que nuestros corazones unidos, recuerden que mi luz es lo que rodea a los corazones de Jesús y María, son el epítome del amor santo y divino. No se equivoquen ni se alejen de esta verdad. Honren a nuestros corazones unidos como la fuente de toda gracia, de toda misericordia y de amor inconmensurable. Tengan confianza en lo que les digo ahora. Cuando lo crean, les resultará más fácil confiar en nuestros corazones en cada momento presente. Cualquier fuerza que falte en su corazón humano, está presente aquí en nuestros corazones unidos. En estos tiempos, el enemigo se presenta en las dudas y en el escepticismo. La misma irreverencia que recibe la sardada eucaristía en el mundo, la recibe en los corazones unidos. Los que creen, deben ser valientes apóstoles del amor. Como niños pequeños, ellos deben compartir con entusiasmo el conocimiento de nuestros corazones unidos, donde y cuando puedan. Los apóstoles del amor, son mi consuelo y la alegría de mi corazón. Los apóstoles del amor, son mi consuelo y la alegría de mi corazón. Los apóstoles del amor, son mi consuelo y la alegría de mi corazón. Los apóstoles del amor, son mi consuelo y la alegría de mi corazón. Son mi consuelo y la alegría de mi corazón. Son mi consuelo y la alegría de mi corazón. Gracias por ver el video